Hace rato que tenemos pedidos de necesidad de frazadas y de leña, que obviamente nos es más difícil conseguir. Pero el tema de frazadas es fundamental. Nosotros empezamos a pensar, a generar ideas, a ver si por ahí en los lavaderos que quedan algunas demoradas que no van a buscar, cada uno en su barrio a lo mejor tiene un lavadero o lleva algún lavadero. Los que tienen cabañas que a veces tienen que hacer recambios. Es muy importante que se acuerden de que hay gente que realmente no tiene cómo calefaccionarse. O sea, probemos estar una noche con la calefacción apagada y con un solo colchado. A ver qué se siente. Tratemos de pensar, si no somos capaces de hacerlo por el temor a morirnos de frío, tratemos de pensar qué se siente cuando tenés hijos, que tenés que estar todos en una misma colchón, tratando ya desde las 6 de la tarde se meten en la única frazada abajo. Y ahí pasan todo el tiempo porque no pueden estar jugando los nenes del frío que tienen. O sea, la frazada no es un suplemento de la estufa, es lo único que hay. Muchas veces no hay estufa, no hay leña. Y si hay estufa no hay leña. Así que les pedimos... ¿Y no están muchas familias en este estado? Mirá, nosotros estamos acompañando más de 40 familias, así digamos porque obviamente las que nos empiezan a pedir cada tanto también vuelven a necesitar. Por eso decimos acompañamiento también, aparte de las nuevas que van surgiendo. Imagínate, cada una tiene muchos hijos. Nosotros tratamos de tener como una base de datos donde tenemos las edades de los chicos, el sexo así, sabemos si tenemos ropita de varón o de nena, quién le sirve, de qué edades, de qué calzado tiene cada uno. Bueno, realizamos una tarea que, digamos, excede a lo que es Red Solidaria. Un acompañamiento que es caso por caso y a veces hasta un seguimiento. Así que, como la tarea es tan intensa, necesitamos muchísima ayuda. Mucha, pero mucha en serio. Cada uno tiene amistades. Seguramente, bueno, lo que publicamos en la página es esto y traten de grabárselo porque es así. El frío no mata, pero la indiferencia sí. Así que tratemos de entender que nuestra indiferencia es letal. Porque realmente, ya les digo, pónganse en el lugar de alguien que no tiene con qué calefaccionarse y estamos hablando de la frazada como único elemento. Entonces, ahí es cuando tenemos la importancia de la ayuda que estaríamos dando con aquella frazada que no estamos usando o que podemos decirle a nuestra mamá o a nuestra hermana o a nuestra amiga que sí puede darla, que va a ser de mucha ayuda. Por supuesto que Tela Polar también se puede ir y comprar dos metros. No es una propaganda, pero hay un negocio muy viejo de acá de Tandil, ahí en San Martín y 9 de Julio, que me dijeron que las frazadas de una plaza están 150 pesos y las de dos 300. No es caro. Si quieren hasta ir y hacer esa donación, en el kiosco de Chacabuco y Belgrano las estamos recibiendo. Por supuesto que todo aquello que donen tiene que estar en buen estado y limpio. El kiosco es grande, pero el lugar que nos dan es un espacio muy considerable y no queremos tampoco llenarlo de cosas que nos sirven. Tiene que ser exactamente esto. Por favor, no lleven ropa. No tenemos lugar para poner, clasificar y hacer todo en la distribución de la ropa. Está. Bueno, la gente entonces que pueda acercar esto o adquirir esto, durante todo el año es importante. Ahora, frazadas, obvio, en primer lugar, tenemos también siempre necesidad de pañales, los pañales de XG, doble XG, es también muy necesario. Y si quieren acercar una leche, si quieren acercar lenteja, si quieren acercar aunque sea un fideo, lo que puedan en mercadería, también es muy necesario porque a la par de las frazadas nos piden mercadería. Son las dos necesidades principales. ¿Lora, entendés que son familias que están siendo atendidas también por el Estado municipal o no? Sí, sí, en muchos casos sí. En muchos casos sí. Porque nosotros nos tomamos el trabajo de preguntarles, que usamos información con desarrollo. Tratamos de tener un acompañamiento consciente y bueno, sabemos también que a pesar de que es mucho el trabajo que están desarrollando desde el municipio, no alcanza. Gracias. 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 Gracias.